¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a seguir con esta función de ensueño, mi querido crew demon Oye, ¿y estamos viendo? ¡Ojo! Mucha atención con este luchador, luchadora Les platico, detrás de este personaje místico que está entrando Y no místico a la usanza del que vamos a ver más tarde Pero es un personaje lleno de nimidades, de arsegunes, de colores Para él no existe un blanco, ni un negro, ni un gris Existen muchos colores Él es, ni más ni menos, que... Bueno, ahí nos están poniendo Skyler y Visionario Pero ojo, pero estamos viendo a Eugenio Que se acompaña, ni más ni menos, de Harley Williams Bueno, ojo, pero es que Harley Williams se acompaña internamente de Eugenio Porque Eugenio vive en la mente de Harley Williams Eugenio no se atreve a luchar Harley Williams es ese paso en la evolución de Eugenio Y me llama muchísimo la atención lo que puede dar y presentar este personaje Porque la realidad se desconecta y no sabe lo que puede llegar a presentar Y ojo, ¿qué está haciendo arriba? Los hijos pródigos de CBW, mi querido Club de Món Oye, no pagaron boleto y por eso se están colando por la parte de arriba Ahí de la arena San Juan Batitlán Y están llegando, saludando obviamente a todos los aficionados Que están en las gradas, ya nada más Saludando a chamacos, saludando a la niña, a la esposa y a todos Ahí están, Skyler y Visionario Como te dije, mi querido Club de Món De la casa para el mundo CBW para el mundo Skyler y Visionario Mira, van a pasar por aquí cerquita donde estamos Skyler, te me vas a caer hermano Te vas a matar papito Ay aguas, yo ya no puedo para este tipo de emociones Paquito, se me va a caer Aguas, ten cuidado hermano Te vas a caer papi Que aquí te recibimos Cuidado Me va a dar el azúcar carnal Me va a dar el azúcar Skyler Visionario Oye, por donde se habrán metido tú este Paquito Mira, ahí vienen, están aquí cerca de nosotros Bien, oye Hermano Tengan cuidado ahí, hombre Oye, casi me da el azúcar Te me vas a caer de allá arriba papi Continúa con tu puerta, se te va a bajar cuando disfrutes del show ¡Eso! ¡Va a robarnos el maldito show! ¡Sí! Directamente para toda la banda CBW Christian Esconde De millonario Con todo, atendiendo a los aficionados Esta es la unión Esta es la comunión ideal Paquito La comunión entre los luchadores Entre el aficionado Pero no solamente el aficionado que está Ellos vinieron, además de saludarle Claro que sí A toda la gente que nos está viendo Claro, mi querido Crudemon Y son una pareja espectacular Son jóvenes, sí Pero son espectaculares Se están formando paso a paso Pero ahí van Son jóvenes y atrevidos Pero esto, esto es lo que presenta CBW Wrestling a través de Internet TV Deportes IMSports Del otro lado está Harley Williams Tengo muchísimas ganas de ver lo que se presenta Harley Williams Genitz Genitz Contra Skyler y Dicionario Ojo, te lo vuelvo a platicar Paco Y para toda la gente que nos escucha Con la parte de Harley Williams Eugenio Tuve la oportunidad de platicar con él hace unos días Me comenta Él tiene un padecimiento Y esto es importante Esto hay que platicarlo para toda la gente que nos escucha Y tan rápidamente Inicia por ahí Harley Williams Él tiene un padecimiento de autismo Un tipo y un grado especial de autismo Que le permite ser funcional Pero dice Yo llego al momento en el que digo Pues yo necesito más Necesito cambiar Y es entonces cuando desarrolla A Harley Williams Cuando viene El tremendo tope de Skyler Vean los ojos que le dejó a Genitz En el ring Visionario Demostrándole su poder A Harley Williams Que no se deja Regresa a las cuerdas Lo levanta Lo saca Tremendo ahí con esta cuerdita Saquen de esos que estén ahí Harley Williams buscando Tiene poder Viene una rodadita nuevamente Harley Williams Visionario Con este tipo burrito tamalero Burro entamalado Y entonces viene Cuéntale Una más A la vuelta A Mauricio Rebollo Vamos viendo Lo de Skyler Visionario Que iniciaron inmediatamente Con este tope Que lo dejaron viendo Con los ojitos bien abiertos Allá Genitz Correcto Y ahora están derribando A Harley Williams La patada A la extremidad superior Está rebotando En la tercera El mortal hacia atrás Que no conecta Con The strongest performer Of Mexican lucha libre Así es el apodo Harley Williams Ok Y si entonces nosotros Ahora sí que como dicen En español mexicano La luchadora más fuerte De todo México Ah Gracias Muchísimas gracias Y mi W Prestid A la orden Con las clases del English with English Para todos ustedes Cuando sube Vamos a ver Vamos a ver Este tremendo No Iba a ser un mortal Lo cambia por un tornillo Pero el poder La fuerza que tiene Harley Williams La sube Oye Esto directamente Insisto Vamos otra vez al closet Nada más le faltó Ser por ahí La sentadilla Uno Dos Oye Qué potencia Tanto de Harley Williams Como de Visionario Y ahora están Con el candado a la cabeza Y están trabajando Al dos contra uno Tú las traes manis Cómo no Relevo justamente Para Skyler Que ahora va contra Phoenix Y con una patada Lo manda para abajo Asustó a medio mundo Hasta la niña Cruz Paquito Sí esa niña Te va hasta las papas Que se las pague Que se las pague La niña sabe asustar más Cuando ve a su papá Llegar medio jalado A las doce de la noche Entonces Esto no es nada Esto no es nada Vean ahí obviamente Skyler Que por cierto Voy a pedirle El número de su estilista Voy a pedirle El número de su estilista De Skyler Porque Quiero verlo Me late Me late verdaderamente Me late verdaderamente Este style Que tiene Mientras estaba tratando De acomodar por ahí Una palanca Skyler Hacia Harley Williams Que le platicaba Paco Y le platicaba Obviamente A la gente Que nos escuchan Lo interesante De este personaje De este personaje Múltiple De Harley Nos puede presentar En este instante Pues cosas Que verdaderamente No sabemos Pero no solamente De temas de ring Sino por ahí Del Como dice Le patina la cuida A veces Sí Algo Es un personaje Bastante extraño Harley Williams Y ahora Espera porque Viene este counter Con el que clavan A Harley Williams Y lo van a poner De cara a las lápuras Hay cobertura Cuenten uno Cuenten dos Únicamente dos segundos Porque toca La primera soga Con la pierna izquierda Que es la que tenía Más cerca Justamente De ese extremo De este cuadrilátero De la arena San Juan A Harley Williams De cualquier ratito Madre santísima Se le mete el chamuco El muñeco Que entra Quién sabe Qué carambola Se le mete Pero le patina feo Los de cierta edad Como tu servidor Escuchábamos una canción Que decía A ese gato loco Le patina el cojo Y por ahí anda Henry Williams Creo que le escuchaban Mis abuelitos Por eso Los que Oye señor Mauricio Señor Rebollo Señor Paquito Deben de saber Que yo ya estoy en edad De poderlos mandar A dormir temprano En decirles Niños y niñas Háganle casa a sus papás Entonces Este Pues Respeten por favor Respeten obviamente las caras Rápidamente Hace ratito Hace unos instantes Lo que vimos Con este contra Que hizo Skyler Apoyado Con la espalda De su propio compañero Esto te habla Obviamente De una coordinación Importante Entre este equipo De Skyler Misionario No son para nada Improvisados Cuando viene Jaditz De repente Dice ¿Dónde estás papito? Ahí está Mira Con ese tornillo Y ahora la patada Estilo artificial En dos Tres ocasiones El rodillazo Para Skyler Ahora el codazo Al estilo de Muay Thai En una segunda ocasión Le clavó los dedos En la boca Para Mauricio Y luego el señor Rebollo Que ya es profesional En eso Ya no le podemos Platicar Doble mortal Hacia atrás Perfectamente ensayado Mortal y la guillotina Para este Skyler La cobertura cuenta En dos No hay absolutamente Nada todavía Ahora levantan A Skyler Una vez más Lo van a poner Contra las hogas ¿No? Se escapa De ese castigo Y le da el relevo A Visionario Que está en la tercera Soga Cuidado Casi le ganó el peso Rebota en la segunda Así es En el codazo Sí, así era Pero pruebe Estás viendo Y no ves Hombre Estás viendo Y no ves Así era Y le brinco A la segunda A la tercera Te engaño Que me voy a caer Para que el otro Bajara a la guardia Oye Mira que Ojo Te lo está echando A Visionario Ay ojón Oye Hay ojeras Cuando llego a mi casa A las tres De la mañana Y con unos cuantos Billetes de menos Es que la dejé La dejé En un café Dice la canción El novillazo Para Oye Le quitó la máscara Esto técnicamente No sería como Descalificación Le voy a preguntar A referee Por cierto Paquito Si no te conociera Te diría Chistoso Con eso Lo acabas de describir Yo soy una persona Que desde que conoció A Cristo Mi querido Crudez Cambié Pero a cuál A mí A mi Así Por eso Al del corcovado Al cuál O sea Porque todo esto Es una locura Y esto obviamente Lo estamos pasando Muy bien aquí En CW Wrestling Que por cierto Hablando de bojones El Harley Williams También tiene lo suyo O sea Velo Ahí el codazo Del cabezazo de Hennitz Y después el codazo De Harley Williams A Harley Williams No le hables mal De Kenny Perry Porque se pone Pero ya Quien escucha A Kenny Perry Él No Oja Eso sabes ¿Quién se lo mandó? Taylor Swift Eso se lo mandó Taylor Swift Probablemente Patado de Skyler A la cabeza De Hennitz ¿Y qué es lo que están preparando? Los dos de Sado ¡Oh! ¡Doble vuelo! Mortal hacia atrás Inmortal hacia el frente Impactante Lo que hacen Skyler y Visionario Aguantando Esperando Sincronizándose Bien bien Este mortal Hacia atrás Inmortal Hacia enfrente Coordinaditos Preciso Precioso Y cayendo puntual Como a todos Nos gustaría Que nos cayera La quincena Increíble lo que hicieron Así me la gasté Mi querido Club de Mom ¿Qué es eso? Como entró salió ¿Ustedes tienen quincena? Ustedes tienen quincena La repetición De este doble vuelo Ahí el mortal Hacia atrás de Skyler Mortal hacia el frente De Visionario Dándole el objetivo De muy buena manera Y regresamos Al tiempo real Donde está El azotón Para Skyler Hay cobertura Cuenta en uno Me parece importante Destacar que Visionario Con un grado mayor De dificultar Su evolución Ya que tuvo que impulsarse De cuerda Esquina a esquina Y entonces salir impulsado Con sus propios medios A través de la tercera Cuando viene atacando Nuevamente Ahí Visionario Tiene a Helix Que ya se le agarraron De barco Ya se le agarraron De botana Lo puede denunciar Como bullying Oye esto ya es bullying Para el Helix Ya se lo tiene De puerquito Ahí está el pan Y entonces Cuidado con Porque desde la segunda Oye De afuera para adentro Con ese enganche A la zona de La cadera Y ahora rebota La segunda Tercera La plancha Pero que otra vez Lo agarra como Bebecito Berlín Este Harley Williams Y ahora azotando De cara contra la lona Que poder El de Harley Williams Verdaderamente Una verdadera Mamazota Porque Yo no quisiera En ningún momento No sé Unas fuercitas Una Cachetada Una nalgada De Harley Williams Si te manda Si te manda del otro lado Te deja igual que él Y ahora va Hacia las hogas Intentaba atacar Y lo están derribando De esta manera Lo dejan de cara Contra las Lámparas Y ahora Los cuatro Están bastante castigados En desventaja numérica Momentáneamente De Harley Williams Encima del encordado Les está contando Reyes Rosas Es el referi Para esta contienda Se Un golpe así Un orijo rebollo Le deschaveta Toda la cabeza A Harley Williams Se lo van a dejar Normal otra vez Vuelvo a lo mismo Quiero yo destacar La fortaleza Vuelvas Tanto viene Visionario Viene por el cielo La tercera La silla Parecía que Era otra evolución Pero evidentemente El peso de Visionario La forma en la que Se aventó Le ganó a Harley Williams Y terminó siendo Una silla En este De esta manera Está frenando A Skyler Lo manda Hacia la otra esquina Y oye A esos zapatones Le está echando ¡Ey! Oye Este muñeco ¡Oh! Súper patada Para el muñeco Para Genitz Y eso evidentemente Lo está sintiendo A la persona Oye Están pateando A Genitz ¿Qué es lo que sucede? Este muñeco Tiene poderes místicos Que le dan los poderes A Genitz Sí No estás ¡No! ¡Oh! Va a aplicarle La de tercero La secundaria ¡Oye! Están azotando Al muñeco Y lo está sintiendo En el otro costado La simbiosis Esa es la explicación La simbiosis Entre el muñeco Y Genitz Es de otro mundo ¡Es lo que está! Como el cuervo Como el cuervo Por supuesto Y entonces Le están poniendo Verdaderamente una paliza Y además humillante Porque tanto Scalier Como Visionario Se metieron en el muñeco En el cielo Pues como en la secundaria Nomás les faltó a hacer Casi, casi El beso Pipo Casi, casi Le dan ahí El beso Pipo ¡Hombre! Maldita sea Trataron como quisieron a Genitz Y ahora van a la carga Skyler y Visionario Pero lo están Frenando de esta manera Van hacia las hogas Escala Genitz Escala Hacia lo más alto En el otro costado Visionario Atacando a Harley Williams Desde la tercera Cuidado con La estrella Jugás Que no conecta Skyler Estaba preparando Y así De esta forma Con el destroza Caras de frente Ataca a Harley Williams Ahora Nos va a preparar Con la vela Visionario Las patadas Y el azotón Sobre la lona Ahí corriendo La cuenta En uno Cuenten dos Solamente dos Dos segundos Nada más Hace unos instantes No se hizo el llamado A Universo Una planetaria Luis Enrique Erro Y no pudo llegar De manera adecuada Esta Shooting Star Press Esta estrella fugaz Por parte de Genitz Mientras tanto Skyler y Visionario Atendieron Entre los dos A Harley Williams Pero esto Todavía no se detiene Lo enreda Lo anula Lo prepara en una rosa Vamos a ver Lo que puede ¡Oh! ¡Tenete! Poderosísimo Genitz es el momento Lo coloca Y le dice La vez pasada No me salió Está empezando a marcar Está sacando el telescopio Se está uniendo Al universo Está conectando La Genkidama Para poder conectar Su tremenda Y poderosa Plancha De Estrella fugaz ¡Oh! Cuenta en dos Cuenta en tres ¡Cobrigón el poder! Oye y además El rodillazo Tremendo Mauricio Te comió todo A esa rodilla Mi querido Crudemon Taquito de rodillas Que se lleva Skyler Y los ganadores De esta batalla Harley Williams Harley Williams Honey Hay que recordar Requerido Crudemon Que ya hay rivalidad Entre estas dos parejas Se enfrentaron La semana pasada Y el resultado Fue el mismo Oye Y está burlándose Todavía Harley Williams De visionario A quien atacó Con su movimiento De firma Y también Genitz Tomando al muñeco Le está dando el control A Harley Williams El abrazo Celebran la victoria Este par de gladiadores Dos de dos Dos de dos Ya lo decía Paquita Y después de lo que viene Esto Pues esta rivalidad Obviamente va a crecer Oye ¿Yo qué hombre? ¿A mí qué? ¿Y tu mamá? Por supuesto CBW Wrestling Hemos tenido ya Dos batallas Interesantísimas Estimando Paco Gaona Sindicalizado Y el orgullo Por supuesto De todos los Franciscos Grudemon El más caro de rata Quienes habla Mauricio Rebolla También Y estamos a punto De vivir Parte Y estelar De esta contienda Y además También dando la bienvenida En unos instantes más Dando ya la bienvenida A nuestra transmisión Especial En televisión Cuando Va a hablar Visionario Visionario Está acá con Mauricio Rebolla Vamos a escuchar Atentamente Lo que dice Paco Y después de esto Vamos A comentarlo No se puede ir Mestr. Mucha crema Sin hacer la presentación Oficial De Crudemon En esta esquina El gladiador Que hace De la rudeza Una grandeza Con vuelo a la fama Nacional e internacional Un carnicero Como es Crudemon Crudemon Jajajaja Pues bueno Escuchalo Vámonos rápidamente A esta rola Jajaja